... ...han visto lo caliente que está la interna en este bloque, ni se imaginan lo caliente que está la interna de la Libertad de Avanza en la provincia de Buenos Aires. Que verdaderamente tiene un armado, pero ciertamente hay quienes están tratando de buscar espacios dentro de lo que podríamos denominar es el vasto universo libertario que, macana, sacaron muchos votos en la provincia de Buenos Aires y están mirando a la legislativa con muchísimo entusiasmo. Claro, armán de todos lados. El armador oficial se llama Sebastián Pareja y es un hombre proveniente de algún sector del antiguo Frente de Todos, del Frente Renovador. Un hombre que llegó al universo libertario diciendo tengo la capacidad para articular con diferentes sectores heridos del peronismo, una especie de conductor de ambulancia que iba buscando todos aquellos heridos que había dejado en la provincia de Buenos Aires, el Frente Renovador, el peronismo. Bueno, atenti, pareja, porque hay gente que está armando también. Por ejemplo, la gente de la vicepresidenta, Victoria Villarreal, que no solamente habla, que no solamente proyecta cómo va a liberar a los genocidas y cumplir con el compromiso de campaña, sino que también está armando en el territorio. Una de las armadoras que tiene en la tercera sección electoral es una vieja conocida de este programa, ha estado aquí también, hemos conversado con ella, es Silvina Soria y la tenemos aquí en nuestros estudios. Si largás el teléfono, Silvina, que estás haciendo un vivo de Instagram, me imagino, ¿cómo te gustan las redes? No, 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 estoy grabando unos videos acá. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás, Mauro? Bien. Bien, ¿qué está haciendo Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires? Yo, si vos me dejás que te explique, creo que está haciendo, está cometiendo lo mismo, la misma campaña que hizo el año pasado en el 2023, que está utilizando a militantes, le está mintiendo, porque no es como es lo que dice, le está mintiendo, diciéndole que sí, que van a ser candidatos, cuando en realidad los candidatos van a ser los amigos de él, los viejos políticos que vienen de Juntos por el Cambio, como hizo con la campaña de La Libertad Avanza el año pasado. Y yo creo que tendría que decirle la verdad, ellos lo que están utilizando es, lo que van a ser los candidatos son los que ponen la plata para el local, para poner el local en el distrito, los que pagan los fiscales en el distrito, los que ponen plata para la nafta, para la movilidad. O sea, ¿otra vez se van a comprar candidaturas? No, eso no exactamente. Bueno, pero me estás diciendo que hay que facilitar... Claro, los que van a ser los candidatos a los primeros puestos en los distritos van a ser los que ponen la plata para los que alquilan el local, los que pagan los fiscales, y no los que son los militantes, los que son potencialmente idóneos, los que tienen la capacidad, los que están instruidos, no. Van a ser cualquiera, realmente. Es lo que va a pasar, va a ser lo mismo que hicieron con la campaña del año pasado. Ajá. Y pareja es hoy el armador oficial que tiene La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Él está junto con Karina Milei. Y es evidente el mal armado que hizo, porque por eso están las rupturas en distintos bloques, de concejales, de diputados, y bueno, lo que pasó también con los senadores, la Cámara de Senado, que está dividido. Y bueno, ¿por qué? Porque no hay libertarios puros. No hay libertarios puros. En las listas no hubo. ¿Qué es un libertario puro? Y los jovencitos, los que militaban, con el sueño de estar en la política, porque apoyan a Javier Milei. Muchos de ellos se fueron porque los terminaron expulsando. Nos consta. También. Muchos de nuestras fuentes son estos jóvenes que se enojaron porque les dijeron algo y ahora están haciendo exactamente lo mismo que criticaban. Sí, sí, yo creo que... Comprando diputados para que cambien el voto. Sí, sí, yo creo que está... Que lo que va a pasar el año que viene, la campaña del año que viene, va a pasar lo mismo que pasó el año pasado. Que no van a participar, o sea, no van a hacer política, no van a participar en la campaña los militantes, sino los que ponen plata para alquilar. Y los amigos de... Y los que vienen de la vieja política, que ya pasó el año pasado. Los primeros candidatos, los primeros puestos, eran los viejos políticos que venían de la vieja política y es más de lo mismo. O sea, no es la política nueva lo que están usando, es más de lo mismo política vieja. Lo que hicieron... Ahora, básicamente es porque no consiguen fondos, no les bajan fondos para la campaña, entonces ese es el argumento que van a utilizar. O simplemente es el modus operandi de, si vos pones la plata para todo, listo, ya está, con eso está. Yo creo que es el modus operandi, que es más de la política vieja y no es la política nueva. No es lo que ellos le dicen a los militantes y que les está mintiendo. Y no es como lo que yo estoy... O sea, yo estoy en el partido moderado de centro-derecha y nosotros como partido, nosotros dejamos a los militantes que participen, que formen parte de la campaña, que digan lo que quieren, que opinan lo que quieren. No les vamos a decir, como en la Libertad Avanza, que decían vos decís esto y si decís algo que no nos gusta, sos expulsado. No, nosotros dejamos que participen y todos los participantes y todos los militantes pueden ser posibles, potenciales a candidatos. Lo vemos partido por la idoneidad, por la instrucción, por la participación, porque se esmeraron en la campaña y no solamente por poner plata para la campaña. Que vos decís que esta es la función que pareja tiene, una suerte de aglutinador de gente que pone guita para bancar la campaña. Claro, lo que pasó en Avellaneda... Uy, me viene llamando. Lo que pasó en Avellaneda fue que, en caso, yo estuve en Avellaneda y bueno, yo fui expulsada, el candidato a intendente de la Libertad Avanza puso varios millones, millones y millones para ser el candidato a intendente. Y él estaba arreglado con días que también... Entendamos esto, esto fue así, vos no tenés ninguna duda de que fue así. O sea, puso plata para ser candidato. Puso varios millones... ¿De pesos? Le puso, sí, de pesos a días para que él sea el candidato a intendente Pepo. Ah, Pepo Díaz. Que, bueno, ya habíamos hablado en un programa anterior, ya sabías quién era. Y bueno, puso plata y bueno, con la condición, bueno, él era candidato a intendente, pero él no iba a entrar. Pero ponía en la lista a la hermana y al cuñado. O sea, se manejaron así. O sea, fue la condición. Eso es, así arman las listas en la Libertad Avanza. Así fue la campaña del año pasado en la Libertad Avanza en Avellaneda. Y lo que ustedes están pidiendo es que no sea de la misma forma. Y yo lo que estoy diciendo es que les va a pasar lo mismo el año que viene en la campaña de la Libertad Avanza que está armando Sebastián Pareja. Va a pasar exactamente lo mismo. Les van a mentir, los van a usar. Y no como nosotros, Partido Moderado, de centro de derecha, que nosotros lo que hacemos es reclutar, que encima un montón de gente herida de la Libertad Avanza, del peronismo, se ha unido y estamos ya viralizándonos en los 134 distritos, pero en forma, en manera exponencial, más rápido que la Libertad Avanza. ¿Y quién es la cara de eso? La cara de moderado. Y bueno, yo soy referente en Avellaneda. Tenemos referentes en diferentes distritos. También está en Santa Fe. ¿Pero se referencian en Milley o en Vicky Villarruel? Nosotros respondemos a Javier Milley y a Vicky Villarruel. Pero bueno, nosotros nos vemos reflejados más en la figura detrás de la figura de Vicky Villarruel. Y el 40% de los militantes que están dentro del Partido Moderado son peronistas. Bien. Y bueno, nosotros les invitamos a que se sumen al partido, que nosotros dejamos que todos participen, todos los militantes pueden participar, pueden opinar, y no como la Libertad Avanza. Y es mal. Es más, más se ve el mal armado que hizo, que no ganó ninguna intendencia, y encima que se están rompiendo en todos los bloques, en todos los distritos, en gran parte de distritos, no te digo en todos, pero en Tigre, en Avellaneda, hace poco se rompió el bloque de concejales de Díaz con Zunilda, porque, bueno, a Zunilda Díaz no le dejaban ni siquiera entrar a la oficina de ella. Está claro. Y hace nueve meses que están acá. Silvina, gracias por venir, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Silvina Soria, una de las armadoras que tiene el villarruelismo dentro de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!